Pero vamos con moda porque si vienes con Yol Fashion, tienes que presentarnos algo a esta hora de la mañana. Así es, te cuento Sofía que ya salió la temporada otoño-invierno y venimos trayendo modelos más sexys para esta temporada. Y como siempre ya saben a todas las personas que tienen el catálogo de Yol, no solamente lo pueden comprar para su uso, sino también para poder vender los productos por catálogo, ya que pueden obtener hasta un 40% de las ventas. 40% de ventas y además hay tallas porque esta modelo es muy perfecta. Small, medium y large, súper coquetos y sexys. Están de moda las transparencias. Seguimos con las rosas, los bodys, los polos con su rumbera, los bonitos rumberitos. Nos encanta todo lo que trae Carla Tarazona. Ya saben que los jeans de Yol Fashion y by Carla Tarazona son jeans de excelente calidad. Que te moldean el cuerpo y te hacen el de rir perfecta. Mira, no se duermen sus laureles. Carla Tarazona trabaja día y noche y los teléfonos 977-64056. Así es, ya saben, pueden encontrar nuestros modelos en Girón, Guayaga, 240 en el cercano de Lima. En Girón, Hipólito, Unanue, 1538. La Victoria. Mira, se quita la chaquetita y queda muy bien. Ahí está, Girón, Camarra, 601, La Victoria. También en Magdalena pueden encontrar la ropa en Leóncio Prado, 774. En La Victoria también en Antonio Basso, 700. Y en la Galería Congreso, tienda 112, cercano de Lima. Otra vueltita, por favor, la señorita que está modelando, porque dice que está bien rincolona. ¡Cala! ¡Cala! ¡De precio, de precio! ¡De precio! Los pantalones están entre 100 y 140 soles. ¡Ah, así la cansa! Mira, Yol Fashion y By Carla Tarazona tienen las 3B. Bueno, bonito para la verdad. Eso es lo que le gusta la verdad. Y lo mejor de todo, que son productos de calidad y con garantía. Y es producto nacional. Más colores, más modelos. Gracias a Yol Fashion y a Carla Tarazona. Recordarles a todas las personas en su casa, que no solamente pueden comprarla para su uso personal. Si están pensando en hacer negocio, pueden inscribirse a los números que aparecen en pantalla y a la dirección que les he dado, Girón Guayaga, 240. Y hay margen de ganancia. Porque al vender la ropa por catálogo, podrán ganar hasta un 40% de utilidades. Chicas, y como un fin de fiesta, vamos agradeciendo a todas las modelos de Yol Fashion que hoy nos acompañan. Porque nos vamos a un corte, Carlita. Gracias por el detallazo. Un regalito de Yol Fashion para todos. Y regresamos con unas imágenes que provocarán un terremoto en la farándula. ¡Vamos! Y regresamos con Carla Tarazona y más.